Buenas tardes, gracias por aceptar esta invitación. El Museo de Arte del Tolima da la bienvenida a la inauguración de la exposición Moana, el Espíritu del Río, realizada como cierre en el marco del Mes Internacional de la Mujer. Soy Omaira Ramos, de la Oficina de Comunicaciones, y agradecemos la presencia del equipo de trabajo del Museo, de las expositoras y, por supuesto, de cada uno de ustedes que se conecta a este Facebook Live. Damos inicio a este evento con un saludo del presidente de la Junta Directiva del Museo de Arte del Tolima, el maestro Darío Ortiz Robledo, la directora, la maestra María Márgara Bonilla Morales y la maestra Pilar Garzón, quien representa a las artistas expositoras. Hola a todos. Para mí es muy grato el día de hoy poder hacer la inauguración, aunque sea virtual, en esta nueva normalidad en la que estamos todos, de una muestra más en el Museo de Arte del Tolima. En esta oportunidad, la muestra llamada La Moana, el Espíritu del Río, que reúne a una serie de creadoras que nos hablan con sus obras de la relación del río y la vida, el río y lo femenino. Es, sin duda, un elemento interesante el que surge ahora en la plástica tolimense a partir de lo que ha sucedido en estos últimos alrededor de 11 años que lleva la Facultad de Artes de la Universidad de Tolima. Porque claramente viene a cambiar el panorama de nuestra región porque buena parte de quienes estudian allí y se gradúan allí son mujeres. Por eso, para nosotros, en el mes de la mujer en el que se ha convertido marzo, es realmente indispensable poder traer para todos una muestra como la que les tenemos, donde la maestra Pilar se reúne a un grupo selecto de sus alumnas en la Universidad de Tolima, hoy en día egresadas de la Universidad de Tolima, para mostrarnos parte de su trabajo actual. Ellas son Gloria del Pilar Garzón, la maestra que estudió además en Brasil, en Minas Gerais, y la acompañan Diana González, Paola Barón Rivas, Edith Rocío Rodríguez, Carolina Molina, Francis Forero y el colectivo IMA. Es de verdad un deleite que es darnos cuenta del proceso que ha tenido el arte del Tolima desde la conformación de la facultad. Claramente nos acerca a las visiones más contemporáneas del arte, nos muestra diferentes materiales que van mucho más allá de las artes tradicionales y, en fin, como en este caso, nos lleva a un recorrido de temas que, desde lo femenino, nos van a mostrar una mirada sin duda original a partir de nuestras propias tradiciones y en nuestro territorio, que tantas veces creemos que puede estar en riesgo desde la misma naturaleza hasta la existencia de quienes vivimos allí, de quienes hemos nacido allí. Entonces, creo que con esta exposición el museo da otro paso más en esto de colaborar de manera real para que el mundo sea mucho más equitativo y mucho más abierto a la pluralidad de las expresiones plásticas, sobre todo aquellas que se están haciendo, por supuesto, desde esa interesante mirada de lo femenino que enriquecerá para siempre el panorama cultural de la región y de la nación. Los dejo entonces con Margaret Bonilla, la directora del museo, con Pilar y el resto de expositoras para que, por favor, les hablen de lo que vamos a ver allí y los invito, por supuesto, desde ya a quienes puedan tener la oportunidad de ir al museo porque la muestra va a estar abierta al público durante varias semanas. Muchas gracias. Con la Moana, Espíritu del Río, iniciamos un nuevo ciclo de exposiciones en el Museo de Arte del Torima. ¿Por qué la Moana? Porque estamos todavía en el mes de la mujer y precisamente esta exposición es un homenaje a las mujeres, está conformado por un colectivo de artistas, de jóvenes artistas, una docente de la Universidad del Tolima y varias artistas egresadas de la misma universidad quienes han estado trabajando arduamente en este maravilloso proyecto que obviamente también tiene como un sentido muy importante que es el río Magdalena y todas estas historias que se han tejido en torno a él, pero nosotros siempre vimos hablar del Moan y no de la Moana. Entonces, esta exposición nos acerca un poco más a esta parte mitológica que tiene que ver con estos personajes en medio de esta maravilla que es el río Magdalena que es surca en nuestro país y que para fortuna nuestra lo tenemos en esta exposición en el Museo de Arte del Tolima que se inaugura precisamente hoy y va a estar abierta durante un mes en el horario del museo de una y media de la tarde a seis pm de martes a domingo. Los esperamos para que nos visiten en esta nueva jornada de exposiciones en el Museo de Arte del Tolima. Buenas tardes, mi nombre es Gloria del Pilar Garzón, estamos invitados por el museo para presentar esta muestra que se llama Moana, espíritu del río. Pues esta muestra, como su nombre lo dice, hace homenaje a la Moana que es un personaje mitológico de la cosmogonía Pijao y se refiere al espíritu femenino del río. La Moana es la cuidadora también de los peces junto con el Moan y también es una curandera o una persona que se ocupa de la salud y la que media entre los espíritus de todos los niveles del mundo. Hemos reunido unas cinco artistas que cada una a través de su lenguaje y de su obra está expresando pues como un homenaje hacia este espíritu femenino. Hemos invitados también por lo que es para el mes de la mujer para que presentáramos la muestra que ya fue presentada en Honda en el Museo del Río. Las obras, cada una tiene diferentes facetas, toca diferentes tópicos. Por ejemplo, está la obra de Francis Forero que se llama Un buen maíz, que es una escultura en cerámica que hace alusión a la sexualidad femenina y a la fecundidad a través del maíz. Tenemos obras como Contracorriente del artista Diana González en la cual ella graba un performance en que aparece nadando Contracorriente en el río Magdalena para expresar la resistencia y la fuerza del cuerpo que se resiste a dejarse ir nadando pues a Contracorriente. También porque el río Magdalena tiene un gran componente de la memoria, lleva toda la memoria de nuestro país históricamente. La artista Carolina Molina presenta una obra que se llama Desolvidar en la cual ella hace un performance y enfrenta su cuerpo desnudo con la tierra. Entonces es una fotografía muy hermosa porque habla toda esa poética del cuerpo, el territorio y la mujer. Obras como Finca Raíz, del artista Rocío Rodríguez, en la cual ella presenta en unas botellas, en unos frascos, pedazos de tierra con pasto, haciendo alusión a la venta de los terrenos, cómo llegan las inmobiliarias y se adueñan de los territorios, los parten en pedazos y lo deconstruyen completamente, de una forma muy materialista de ver la naturaleza. Obras como la de Paola Barón, que se llama De Construir y Habitar, ella hace un performance en un río en el cual también con su cuerpo y con barro arcillas naturales trabaja sobre una tela. Entonces es común enfrentarse al paisaje, a la naturaleza y al territorio a través del performance. El colectivo IMA, que es una serie de mujeres que presentan una pintura haciendo alusión a los niveles de la cosmogonía pijao, a los niveles acuáticos de tierra y del cielo, que es muy interesante porque es como reivindicar los ancestros y hacer una interpretación de estos personajes que son tan importantes en estas mitologías. Mi obra, que se llama Las lágrimas de Burila, también está haciendo alusión a una leyenda del municipio de Piedras, en la cual se recrea la historia de la cacica Burila, que a partir de la pérdida de su amante, que es asesinado por otro guerrero, entonces ella, sus lágrimas, llora tanto que sus lágrimas se transforman en las ostras del río Opia. Entonces yo quise hacer como una interpretación poética de esta leyenda, que me parece que es muy importante el reivindicar todo lo que son, digamos, los mitos, las cosmogonías de los pueblos ancestrales del Tolima, ya que muy poco conocemos de ello. También queremos hablar de la importancia de cuidar los ecosistemas, el medio ambiente, cómo se está deteriorando, el río Opia, por ejemplo, que nace en Villacafa, en el barrio, que queda allá abajo por Mirolindo y que ha sido completamente olvidado por entidades como Cortolima, que no lo reconoce como nacimiento de un río, sino que no le da los derechos y no lo cuida. Y todo lo que sucede y se está secando, pues por los cultivos, la agricultura extensiva, los pesticidas, la tala de bosques, o sea, estamos en un momento muy delicado, en el cual la Moana, el espíritu femenino, podría ayudar mucho a repensar cómo estamos trabajando con la naturaleza, con el medio ambiente, al mismo tiempo que va creciendo la ciudad, porque eso también es un problema de urbanización. Cerramos este acto con algo que es invisible a los ojos de los espectadores. Son las manos y las fuerzas que hacen posible que cada exposición esté montada y lista para recibir a todos nuestros visitantes. De esta manera damos apertura a la exposición Moana Espíritu del Río, que estará disponible aquí en la Sala 7 del Museo y la cual ustedes podrán visitar de martes a domingo en horarios de 1 y 30 y 6 de la tarde. Recuerden seguirnos como Museo de Arte del Tolima en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter y por supuesto en nuestra página web www.museodeartedeltolima.com.co Hasta pronto.